Hola, te doy la bienvenida a nuestra cita semanal en Ashavua. Hoy vamos a hacer una respiración para aumentar la vitalidad. Así que por favor siéntate de la manera más cómoda en el suelo o en una silla y cierra tus ojos. Con los ojos cerrados, trae la atención a tu respiración. Date cuenta como inhalas y exhalas. Observa si es lenta y profunda o si es corta y acelerada. Y ahora date cuenta como sientes tu energía, que tan vital te sientes en este momento. Y vas a empezar a respirar de esta manera, vas a inhalar de manera continua. Y al exhalar vas a hacerlo fragmentado. Inhalas continuo. Exhalas fragmentado una y otra vez. Como achorritos. Para, respira de manera natural. Y obsérvate en este instante. Ahora cámbialo. Vas a inhalar fragmentado y vas a exhalar continuo. Entonces al inhalar lo haces. Y exhalas continuo. Una y otra vez. E intenciona en cada inhalación de esas, llenarte de energía vital. Tal vez puedas sentir como una efervescencia que va apareciendo en ti. Y deshidratada. Y deshidratada. Y deshidratada. Y deshidratada. Y siente como esa inhalación de esa forma llena tus huesos. Llena cada rincón de ti. Y esa vitalidad la puedes sentir desde los dedos de los pies hasta la coronilla. Y deshidratada. Deja esa respiración. Respira de manera continua, natural. Y date cuenta cómo sientes. Cómo te sientes en tu interior. Cómo sientes tu energía y tu vitalidad en este momento. Y puedes hacerlo durante un periodo más largo. Inhala profundamente. Al exhalar empiezas a abrir tus ojos. Y regresas a lo que estabas haciendo. Soy Sandra Benahim, compartiendo vida. Y regresa a ir mi 품격. Los pies. No. En esta situación. Las manosol Vasco. En esta situación. Y deshidratada.